Bien, aquí estamos compartiendo nuestro segundo bloque y en nuestro piso la presencia del secretario general de VPC, el señor Juan Monserrat, que le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un placer que haya venido. Realmente sabemos del trabajo que tienen, indudablemente, en una entidad sindical como VPC. Y en estos momentos, ¿no? En donde estamos prestos a esa discusión que hoy nos tiene, que son las paritarias, que hoy nos tiene realmente preocupados a todos, ¿no? Bueno, sí, tenemos que discutir la última parte del año. Habíamos quedado precisamente con el gobierno de la provincia para tomar la negociación en el mes de noviembre. Así que calculo que en el transcurso de los días que quedan de esta semana ya tendremos alguna perspectiva de lo que van a ser los salarios del mes de noviembre, diciembre y enero, que es cuando termina nuestra carta de acta acuerdo firmado a comienzo del año. Así que, bueno, estamos analizando números, estamos viendo cómo evolucionan los precios, los precios están muy altos, la interanualidad está rondando casi el 60%. ¿Y cómo están ustedes en ese momento? Y depende cómo uno lo mire, digamos, si lo mira con la suma fija es una porcentualidad, si lo mira sin la suma fija es otra porcentualidad. Nosotros debemos andar con la suma fija en el orden del 36%, estamos muy atrasados con respecto a lo que va a ser la inflación del corriente año, pero también somos conscientes de que no vamos a llegar al porcentual que vaya a dar el consumidor de la provincia de Córdoba. El sistema está destruido, el sistema de recaudación, la relación de paridad, digamos, uno cuando va a paritar supone que el empleador tiene un capital, tiene una renta, tiene un excedente de la cual uno tiene que ir por esa renta precisamente para incorporarle al salario de los trabajadores. Bueno, y en este caso la actividad económica en general y el modelo económico del presidente Macri, apoyado por el gobernador de la provincia y por muchos gobernadores del país, da cuenta de un detenimiento de la actividad económica. O sea, hay poca recaudación, los precios suben, supuestamente la teoría económica dice que cuando los salarios caen en su poder adquisitivo deberían caer los precios, eso no se está verificando. Los precios de los productos, los precios de la sociedad están todos dolarizados, el precio del salario está en pesos y obviamente hay una devaluación permanente, con lo cual resulta muy difícil discutir en forma paritaria con el gobierno, porque uno va con una desigualdad muy grande. Y lo más grave... ¿Es la más condicionada? Sí, lo más grave de todo este proceso es que normalmente el salario, cuando uno no tiene capital de trabajo, digamos, los trabajadores no tenemos capital de trabajo, lo que nosotros tenemos es la fuerza de trabajo, la vendemos y cobramos un salario para eso. Ahora, como bien dice Arroyo, digamos, uno de los responsables que va a ser el ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, lo que está verificándose es un profundo endeudamiento y particularmente lo que se verifica es que uno con el esfuerzo que hace para precisamente salir del pozo y lograr acceder al agua, a los servicios básicos, a la salud, a la educación, al cuidado de los chicos, a la indumentaria, a la alimentación, prácticamente no lo está logrando. O sea, los precios internos están por encima de la capacidad del salario para poder adquirir los bienes básicos de existencia. Así que, bueno, hay un panorama muy difícil, lo cual no quiere decir que no tengamos la habilidad para poder movernos en ese escenario, tenemos mucha experiencia en el tema y sabemos que hay momentos de flujo y reflujo dentro de la historia nacional y dentro de la distribución de la renta nacional. Bueno, hoy es un momento de mucha excepción, de mucha tensión, está claro que esto usted lo está verificando muy claramente en todo lo que está pasando en la región. Está claro. Y lo más llamativo de todo esto, mirando la situación, por ejemplo, de Bolivia, es un país que tiene prácticamente un sistema económico saneado, donde no hay desocupación, donde no hay deuda pública. Eso llama la atención. Claro. ¿Qué ocurre en estas vías? Donde hay inflación. Hay 60% de personas que han recibido beneficios. Claro. O sea, donde están bien la cosa, bueno, vienen los mecanismos de intervención del gobierno norteamericano a través de los procesos de desestabilización, que hacen que sociedades sanas y modelos económicos que incluyan a la sociedad, digamos, no son tenidos como buenos por parte de personas que están fuera, que no viven en Bolivia y que fundamentalmente intentan regimentar a la sociedad y particularmente a la región bajo una égida de una política económica que es desastrosa, digamos, donde entra el Fondo Monetario, donde entran las políticas de robuste, donde entran las políticas de endeudamiento, donde entra la expoliación del Estado por apropiarse de los recursos naturales. Bueno, evidentemente que todos esos condicionamientos hacen que la sociedad se desorganice mucho. En este caso, en particular, nosotros que somos agentes del Estado y somos parte de un servicio esencial en la población como es la educación, bueno, sufrimos los embates de esas decisiones políticas, ¿no? Juan, indudablemente, acá está un tema que realmente nos da que pensar. Estamos hablando de América Latina, hemos sufrido secuencialmente y periódicamente muchas veces situaciones, gobiernos de facto, gobiernos democráticos. Son cíclicos. Pero en este momento estamos teniendo un entrecruce de esas situaciones. Bueno, hay algo que nos está pareciendo a aquellos tiempos que teníamos gobiernos de facto en toda la región, gobiernos democráticos en toda la región, y ahora... En realidad, yo creo que desde el fin de la época del Estado de Bienestar, digamos, ha habido mucha inestabilidad política, pero uno puede marcar muy claramente la matriz de intervención de Estados Unidos, particularmente en la región, después de la salida del Estado de Bienestar, la crisis del petróleo del año 74, en donde en el 73 hubo un golpe de Estado en Chile, en el 75 el golpe de Estado en Nuestro, bueno, en fin, todas las democracias se hubieron fuertemente amenazadas, y ahí cambia el patrón de expectativa del Estado. El Estado venía recuperándose después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, se asesinan 20 millones de personas y no más. Digamos, me parece que hubo como una especie de pacto-acuerdo a nivel global en la cual dijimos, vamos a reconstruir esto, vamos a generar organismos internacionales que regulen las tensiones que hay entre los países, ahí aparece la OIT, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la UNESCO, aparecen organismos supranacionales que podían cierto orden, y además se plantea, digamos, una distribución del ingreso a partir de los desastres que había dejado la guerra. ¿Se aplica a Estados Unidos en su país? Claro, por supuesto, porque de alguna manera él sale muy ganancioso porque ahí se cambia la base de relaciones monetarias dentro del mundo por el patrón oro, por el patrón dólar, del patrón oro al patrón dólar. Bueno, eso se rompe en el 74 y a partir de ahí hay una cantidad infinita de situaciones en las cuales se trata de reconfigurar el Estado y de apropiárselo. Por eso viene el proceso de las privatizaciones, por eso viene el proceso de los despojos de los bienes sociales, digamos, de las empresas del Estado, etc. Que tienen varias oleadas, la primera oleada grande del 70 vino de la mano de destruir toda la organización popular con el encarcelamiento y persecución de compañeros. En el caso argentino, bueno, el final es más trágico por el tema Malvinas, y eso dio un desprestigio muy grande al ejército, motivo por el cual la presencia del ejército en la Argentina es mucho menos visible que en el resto de los países en la región. Si uno ve lo que pasa en Chile, lo que uno pasa en Bolivia, digamos, las fuerzas armadas todavía guardan cierto prestigio, en el caso de la Argentina no lo es así. Y después, bueno, hemos tenido cosas en la Argentina como muy valoradas, como por ejemplo el juicio de las juntas, en la cual hubo un juicio limpio y hubo una condena pública, después bueno, tuvimos dimes y diretes, hemos tenido procesos de recupero por parte del neoliberalismo. Pero de alguna manera se logró... Sí, yo creo que el peronismo en la cultura argentina es un fuerte referente para poder reponer, digamos, los principios de los derechos, los principios de la justicia social, los principios de la inclusión, de la igualdad, de la participación activa del Estado en la distribución de bienes. Me parece que el peronismo es el hecho distintivo que tiene la Argentina con relación a los países en la región. Y me da la impresión de que si los bolivianos, después de estas movilizaciones que estamos viendo, hacen que vuelva Evo, me parece que se va a convertir Evo en el nuevo peronista de Bolivia. Bueno, él siempre lo nombra perón en todo. Bueno, usted sabe que Evo se llama Evo por su papá, su papá era trabajador golondrina, Evo es una aymara, digamos, y aprendió las primeras letras del abecedario castellano en nuestro país, en Salta. Él concurría como su papá, trabajaba en las cosechas del azúcar y demás, bueno, vivían en alguna temporalidad, bueno, el gobierno argentino obligaba a los migrantes también a concurrir a la escuela pública. Así que lo que sabe Evo, las primeras letras las tiene por la escuela pública argentina y se llama Evo porque su papá estaba admirado de Eva, de Eva Duarte. Así que bueno, mire cómo son las coordenadas de la historia, es un gran mensaje para nosotros los argentinos y para los valores que enarbolamos acerca de la importancia de la escuela pública, de la universidad pública. Y que lamentablemente a veces gobernantes con mucho peso de poder han tratado de destruirlo. Sí, bueno, evidentemente que nosotros han aparecido elementos nuevos de dominación, ¿cierto? Los elementos nuevos de la dominación son las fake news, son el tema de los medios de comunicación, una posición mucho más activa, el tema del endeudamiento general, la presencia de la financiarización de la vida. Digamos, hoy un trabajador siempre está... Nunca le va a alcanzar por más que gane un buen salario porque las propuestas que tiene de consumir, de hacerse consumidor y estar permanentemente estimulándose con nuevos productos que quiere adquirir, bueno, hacen que tenga una habilidad. Más allá de que tenga un buen ingreso, digamos, eso no lo hace muy feliz. Aparte siempre va corriendo detrás de lo mismo. Siempre va corriendo detrás. El consumismo lo va... Bueno, esas son las cosas que tiene la etapa actual, digamos, ¿no? La etapa actual tiene muchas características, nosotros lo vemos en los compañeros jóvenes, en los nuevos chicos. Bueno, la presencia juvenil, por ejemplo, en Chile, ahora tiene mucho que ver con no hacerle mucho caso a los partidos políticos y a los sindicatos y a todas las organizaciones que vienen de la época precisamente... Y la sociedad que se va a colocar acá. Claro, está buscando unas nuevas formas de intervenir y obviamente lo hacen del modo que pueden, digamos, ¿no? No es muy gustoso como lo hacen en Chile, pero me parece... No, no, no. Es lo que yo siempre digo, ¿no? Hacer tal vez todo eso que es revolucionario, en algunos casos por mal llamar revolucionario, pero, digamos, tienes esta incidencia de cambio... El problema que yo le veo es que las élites no se dan cuenta de, digamos, tan subsumidas en que lo que ellos tienen y lo que ellos son es lo correcto, que en realidad naturalizan la desigualdad, naturalizan la exclusión, ¿no? Tienen frases que realmente golpean, ¿no? Claro, entonces me parece que bueno... Sí, toqué un pobre, dijo Fabián. Sí, toqué un pobre, digamos, vamos a tener que quitar un poco los privilegios. Los privilegios que dijo la señora... La señora Presidente Piñera. Eso da cuenta de que hay una élite que no... No lo entiendo. Tiene una mirada muy corta acerca de lo que sufren los compatriotas, ¿no? Y en ese caso me parece que bueno, la única forma de que la élite escuche, de que hay que distribuir los bienes, de que hay que dejar vivir y respirar a la gente, de que la gente también tiene ilusiones, sueños, deseos, aspiran, aspiran a tener una mejor vida, digamos, y permanentemente se le está saciando. No, me parece que eso es lo que está trayendo los niveles de tensión que se están produciendo en estos países. Que en la Argentina no se producen, porque todavía hay esperanza de reconstruir el sistema político. Y además con este cambio, el recambio que vamos a tener. Es un recambio muy interesante. La verdad... Sí, 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 yo creo que hay esperanza. Puede ser que nos dejen llevar adelante esto. Ojalá logramos. Eso es lo que nos pasa a nosotros, que se nos cortan las cosas. Fue así que nos dejen llevar adelante este programa y que no haya tanta intermediación, digamos, y tanto desapego a una cosa tan sencilla como entender que uno tiene que vivir en la sociedad bien, pero también tiene que dejar vivir a la gente. Dejar más. Me quedo con eso, Juan. Ha sido un placer. Bueno, igualmente. Vamos a una pequeña pausa, y regresamos con más Vida Sindical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!